Miley echa a operadores K de la Radio Nacional, como por ejemplo a Víctor Hugo Morales, hacen una limpieza de Radio Nacional, además bajando el gasto, o sea, 500 contratados no van a renovar su contrato. Obviamente, todo esto está pagado con la nuestra. El gobierno deja fuera de Radio Nacional a 500 contratados, entre ellos periodistas y artistas famosos, y muchos operadores ultra kirchneristas. Como vemos en la nota, dice que quedaron afuera varios identificados con el kirchnerismo, como Víctor Hugo Morales, Sandra Russo, Federica País, el notero de C5N, Lautaro Maizlin, Alejandro Apo. Esto sería parte del plan de ajuste, dice que es hasta que se resuelva la privatización propuesta por Miley en el proyecto de Ley Omnibus. Llegó en la nota, eso habría generado un tremendo levantamiento de programas, porque, escuchen esto que es impresionante, algunos tenían más de 5 columnistas contratados, todo pagado con la nuestra para salir al aire. Llegó antes de que salgan a operar todos estos kirchneristas, no los echaron, sino que tenían contratos que cerraban a fines de 2023. ¿No hay plata y estábamos pagándole a operadores kirchneristas todo pagado con la nuestra para llenar programas? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, como acabamos de ver, técnicamente no es que los están echando, o sea, es gente que no se renueva su contrato. Estamos hablando de una cantidad brutal de contratos, o sea, dice que son 500. Y entre ellos hay periodistas y artistas famosos. De los artistas y periodistas famosos, primero y principal, que prácticamente todos, no voy a decir todos, pero la mayoría eran operadores K, o sea, estábamos poniendo de nuestra plata para pagar sueldos que son infinitamente mayores que lo que gana una persona promedio en el país, para que encima operaran para el kirchnerismo. Era una joda, es obvio que no tenían que estar más. Antes aclaro, sí que me parece importante, antes de seguir analizando ese tema. Yo no estoy para nada de acuerdo con ningún tipo de despido, o sea, esto no se trata de que quede gente en la calle y salir a festejar, no, no, al contrario. Ojalá todos pudieran encontrar, ahora los que lo sacan de acá, un nuevo laburo. Pero en el sector privado, no con la nuestra. O sea, si alguien quiere, además, seguir haciendo política kirchnerista, que se cree un canal, como me están viendo acá, que hable de ahí, que lo ponga de su plata, que busque un inversor, que le hable a Cristina, que seguro le servirá, no sé, que le hable a Massa, que le giren guita todos los meses, no sé, pero no de la nuestra. Ese es el tema. Ese es el tema. Eso es lo que tenemos que entender. Esto no es festejar el despido de nadie, ni siquiera de un operador ultra mega kirchnerista, que fue parte del desastre que nos dejaron, como ha sido Víctor Hugo Morales. Ni siquiera de él. No, no. No me pone contento ni nada. O sea, solamente, digamos que me pone contento, entre comillas, que empecemos a gastar menos, que racionalicemos los gastos. O sea, que los racionemos y que los racionalicemos, ya que esto sea un gasto racional con lógica atrás. Digo, hay gente que se muere de hambre y le vamos a mantener el sueldo a Víctor Hugo Morales, activista, operador, kirchnerista. La verdad que no me parece. Me parece totalmente ridículo. Después, hay que hacer una mención aparte, bueno, de todo el resto de la gente que escuchábamos, que son unos cuantos contratos que se caen. Bueno, ahí sí habrá gente que puede ser que estuviera laburando bien, que fuera eficiente, que no fuera operadora, que hiciera su laburo. Pero amigos, se tiene que entender esto de una buena vez. Primero, como decía antes, no es que echaron gente, no se renuevan los contratos. O sea, nadie está faltando acá a la ley, nadie está mintiéndole a una persona, no. Si a una persona le hicieron un contrato y que vencían el 2023, nadie está obligado a renovarlo. Es como en el fútbol, que contratan a alguien y no le renuevan el contrato. ¿Qué? Lo estás estafando, lo estás matando. No, no te rindió, no lo vas a renovar. Bueno, acá no sabemos si rindió o no rindió. Pero, digo, yo por lo menos no lo sé, seguramente la gente del gobierno lo sabrá. Lo que sí sé es que no hay plata. No hay plata. Sí, ya lo he dicho en otros videos, estoy a favor de que capaz el gobierno ayude de alguna manera, tratando de conseguir contactos, lo que sea, para que laburen en el sector privado. Pero que lo hagan en el sector privado y punto. Eso es lo que se tiene que entender de una buena vez. No podemos seguir manteniendo esto. Además, como escuchaban, Radio Nacional, en la cual, capaz ponían una cantidad tremenda de personas. ¿Para qué? Solamente para justificar gastos. Un programa que capaz lo podía hacer uno solo, metían cinco. Digo en el aire, no estoy diciendo que todos ganaran esto, pero había sueldos de más de un millón de pesos. Bueno, capaz era meter cinco personas en un programa y se iban cinco millones así, pum, de una. Dale que metemos de cinco millones. Una locura. Es una locura. Y repito, para que se entienda, todos los que me siguen y que han visto que estoy haciendo, por ejemplo, el programa de Táctica Liberal, que salió ayer, sale todos los jueves a las siete de la noche, me junté con otros tres creadores de contenido. Con otros tres youtubers. Con el Herrero Liberal, con Lucas del Ojo del Poder, y con The Punisher. Y hablamos algo que lo financiamos con la nuestra. Nosotros vamos al estudio, hacemos nuestro programa, dos horas, y le pagamos a la persona que nos está brindando el estudio como un servicio. Sale de nuestra plata. Eso es lo que trato de transmitir con esto. Y cómo después nos financiamos nosotros, porque, bueno, también sale de nosotros. Bueno, con las donaciones. Vean el programa, ahí están las donaciones, está lo que te pagan las redes, cómo te paga YouTube. No le costamos nada a nadie. Y de hecho, si alguien, por ejemplo, como las donaciones, los supers que tiene YouTube, por ejemplo, esa plata que alguien decidió ponerla para nosotros, para bancarnos, porque le gusta el programa, le gusta lo que decimos, lo que sea. Pero no es esto de la radio nacional, que es una imposición, y que todos, sin que siquiera en nuestra vida vayamos a escuchar esos programas, obviamente yo no iré a escuchar un programa de operadores kirchneristas, igual nos sacan de nuestros impuestos para pagar eso. Es un delirio. Eso es lo que se tiene que entender de una buena vez. Quieren hacer, porque incluso llegué a leer, escuchen esto. O sea, un comentario, lo más aberrante creo que leí cuando subí el primer short. Uno que decía, eh, los libertarios no están a favor de la libertad de expresión. ¿Pero qué? Abren lo que quieren. O sea, si quieren hablar, hacer un canal dedicado a que Cristina es lo mejor que pasó en la historia de la humanidad y poner fotos de Cristina abrazada. Hagan lo que quieran. Pero no con la nuestra. Eso es lo que el kirchnerismo no sé cómo no le entra en la cabeza. Es tremendo. Y después algo que mencionaban también en esta noticia que me parece muy interesante es que todo este plan de bajar la cantidad de personal va en camino de, entiendo, regularizarla un poco, porque además eso, son todas empresas deficitarias. Eso es lo peor de todo. No solo sale de la nuestra, sino que nos generan un peso. O sea, lo poco que generan se lo come lo que gastan. Entonces hay que dejarlas dentro de todo lo más potables posible estas empresas, pero después venderlas. En la noticia hablaba de que es el plan de mi ley y después privatizarla. Sacársela de encima. ¿Por qué tenemos que sacar de nuestros impuestos? O sea, hay gente que no llega a fin de mes y te financia. Víctor Hugo Morales les parece lógico. Repito, te hablo con el mejor ejemplo. O sea, de otros temas por ahí no te pondría un ejemplo mío, pero en este es fácil. Así como mi ley quiere privatizarla, bueno, yo estoy usando hoy una sala de grabación privada que la pagamos con la nuestra financiada a su vez por el aporte de la gente que realmente nos quiere ver y las redes sociales que te pagan por las visitas que pautan. Por ejemplo, a mí cuando ven un video y sale un anuncio me pagan un porcentaje de eso. ¿Ustedes ponen un peso? No. Cero. Para Radio Nacional, Víctor Hugo Morales y toda esta gente ponemos plata. Millones y millones por mes. Entonces, como cierre, nunca me voy a poner contento de que echen a gente, ni siquiera de Víctor Hugo Morales. Esto no se trata de echar o no echar o de seguir con un contrato o no seguir con un contrato. Se trata de no gastar más. Eso es lo que esta gente no entiende. Esperemos que ahora se empiece a entender. Pero bueno, me gustaría que me dejen a ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Acá abajo les dejo en los comentarios me gustaría leerlos. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse de activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Mota. Hasta la próxima. Chau.